Griten alabanzas alegres a Dios, todos los habitantes de la tierra. Canten de la gloria de su nombre. Cuéntenle al mundo lo glorioso que es Él. Salmo 66, versos 1 y 2. Familia, bendiciones y bienvenidos a Tu Despertar Diario con Nathan y Mary Ironside. Aquí estamos con una palabra fresca, profunda y sencilla para compartir con ustedes. Hoy estamos empezando una nueva serie que se llama Bravo, conectado a mi canción Bravo y también la inspiración detrás de la composición. Aquí estamos. No es tiempo de permanecer en silencio, es tiempo de declarar su gloria. Como creyentes, hemos sido instruidos desde que comenzamos a dar nuestros primeros pasos espirituales a que la oración, el estudio de la palabra y la adoración son herramientas fundamentales para construir una íntima y activa relación con nuestro Creador. Sin embargo, los resultados serán diferentes mientras sea distinta la calidad del corazón de los que escuchan su palabra. Mateo 13, 1 al 8 nos habla de la parábola del Sembrador y los diferentes terrenos en los que puede caer la palabra de Dios. Este último es el tipo de corazón que puede adorar en medio de tormentas, el que no calla, sino que adora. El que transforma desiertos en veranos, el que puede cambiar la tristeza en baile. Cuando nosotros como hijos de Dios entendemos la importancia del por qué adorar, no importando las circunstancias, comenzamos a hacer esa luz que disipa toda oscuridad y esos canales de bendición para que el reino de los cielos se establezca en la tierra. Dios de la creación, Padre de la eternidad. Mi declaración de quién es Dios para mí y lo que Él representa establece el gobierno al cual pertenezco, la autoridad a la cual me someto. Así que no es tiempo de estar en silencio, es el tiempo de declarar quién es nuestro Rey y Señor, para que el mundo entienda que como ciudadanos del reino de los cielos en la tierra, tenemos un Rey que es sobre todo y en todo, que no está limitado por enfermedades o distancias geográficas, que es un Dios todopoderoso, omnipotente, fuerte Dios, sanador, libertador. Ese es nuestro Dios. ¡Bravo! ¡Bravo! Así es. Mira, familia, hoy es el tiempo de responder. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por tu Hijo Jesús. Perdóname por permitir que los afanes, riquezas y deseos de este mundo me distraigan de tu voluntad. Hoy mismo necesito tu perdón y un nuevo comienzo para mi vida. Determino adorarte en medio de tormentas y te hago el Señor y Rey de mi vida. Amén. Familia y amigos, estás escuchando Tu Despertar Diario. Con Nathan y Mary Ironside. Recuerda, familia, que puedes conectarte con nosotros en redes sociales como Instagram y Facebook como arroba Nathan Ironside. Y nuestro canal oficial de YouTube y también nuestro sitio web oficial nathanironside.com o eldespertar.tv. Escríbenos, nos encantaría saber de ti. Estamos aquí para servirte con la música y la palabra de Dios. Mantente despierto. Bendiciones.